Gracias, muy buenas tardes. Ciertamente aquí el director del Hospital Traumatológico, profesor Juan Bosch en la Vega, confirmó que son cinco las personas fallecidas en este accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Bonao, en tanto que una de las pacientes pertenecientes al Ministerio de Administración Pública fue trasladado a la Plaza de la Salud. Con relación a esto, tanto el médico legítimo como un testigo nos hablan sobre la situación que se vivió en este sector donde ocurrió en Sonador Bonao este fatal accidente de tránsito. No tiene sangrado mayor, nosotros esperamos que afortunadamente para ella, ella pueda recuperarse y salvar su vida. Fue que esa guagua que está ahí perdió el control, parece aparecer que se durmió en la curva ahí y cuando perdió el control, entonces espantó la otra guagua que venía de Santo Domingo. En el Ministerio de Administración Pública también se emitió un comunicado donde dicen sentirse profundamente consternado por el fallecimiento de dos de sus colaboradores que perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido aquí en el municipio de Bonao. Este accidente sin precedentes, dice el comunicado, en la historia de nuestra institución tuvo lugar en la autopista Duarte a la altura del municipio de Bonao cuando nuestro compañero, dice el comunicado, se dirigían a la región del Cibaba específicamente a dictar una conferencia en el municipio de Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal. Los cuerpos sin vida de las personas fallecidas fueron trasladados a sus respectivas comunidades donde según el director del hospital traumatológico, profesor Juan Bosch, ninguno de ellos fueron trasladados a este centro de salud. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al centro de noticias.